Máquina pastilladora Necesitamos las medidas de los contrapesos Para terminarla La guarda Y ahora que estuvo funcionando el equipo Estuvimos probando Detectamos un ruido extraño En lo que son esa parte de los engranes Ya mandamos a fabricar uno Ahorita esta funcionando Pero trae un sonido extra que no debe de ser Y en esta sección nos hace falta Lo que es el colector O la caja metálica para Lo que es el Sobrante de producto El equipo ya esta funcionando Pero nos hace falta Esos pequeños elementos La pones en marcha de verdad La pones en marcha La pones en marcha La pones en marcha La pones en marcha Que lo haces No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.